Las escuelas con las zonas de losили bindingatales Hablando свои pedidos Hablando sobre todo el país Hablando sobre todo el país El primer mundo establece que están abstención El primer mundo establece que están siendo abiertas A lo mejor que están abiertas Que están abiertas Objetes en el plástico No, no se encampan No, no se encampan No, no. No, no. No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.